Música Soy Sandra Guglietta, soy directora y estamos en el rodaje de arrebato. Música Es la historia de un escritor que lo acusan de haber cometido un crimen que relatan un libro. También hay como una historia que tiene un hilo policial y una parte de la historia que tiene un hilo que tiene que ver con la obsesión, los celos y la pasión. El guión es mío con la colaboración de Sebastián Roste y la verdad que llevó mucho tiempo de escrituras y reescrituras. Está programizado por Pablo Echarris, Leticia Bredici, Mónica Antonopoulos, Gustavo Garzón, Claudio Tolcachir y está Pablo Seijó también. Nos llevó mucho trabajo previo y Pablo tiene ahora como un compromiso con la película y con la historia. A partir de que empezamos el rodaje empezó como a la verdad transformarse y hacer un personaje y una como incorporar de tal manera el personaje que tiene un hilo, se lo apropió absolutamente. Y creo que está haciendo un trabajo hermoso. Trabajamos como tres meses antes, trabajamos mucho de análisis, trabajamos mucho de análisis completo del guión y del proyecto. Trabajamos muchos ensayos, sometimos a la historia a todas las preguntas posibles y a muchos cuestionamientos y a mucho análisis, por un lado intelectual, pero también después trabajamos con mucho ensayo. La verdad que también está muy apoyado en la actuación y tengo un grupo de actores que me da placer verlos. La verdad que me da placer verlos trabajar. Me gusta lo que veo, me siento muy bien con ellos. Hoy estamos grabando una escena que es donde hay un personaje que tiene que ver con una investigación que él está haciendo, que es el que hace Leticia Bredici. Que es un personaje que de alguna manera le huela la cabeza al personaje de Pablo. Y este es un lugar medio turbio donde él la encuentra casi a la mitad de la historia. La verdad es un placer filmarla. Para mí es el proyecto, la peli más, de los trabajos que hice, es el que más estoy disfrutando. Todas las situaciones son complejas o tienen su nivel de complejidad. Pasan cosas, o sea, hay escenas de crímenes, asesinatos, hasta escenas como de una fuerte carga de sensualidad o de sexualidad, pero no explícita, sino como algo de las emociones o los sentimientos de las personas. Tenemos muchas locaciones y cada día es como una historia. También desde León estaba hecho así, como que era algo... Yo tenía muchas ganas de contar cosas, de que pasaran cosas y cada día que vengo al rodaje, la verdad que es como un cuentito distinto. Entonces me divierte. Tenemos bastantes bosques de Palermo, la zona de los lagos, tenemos una universidad, la Universidad Unzán. Tenemos una universidad, otra universidad, Ciencias Económicas, tenemos estacionamientos, tenemos calles, tenemos dos casas, tenemos despachos de fiscales. Tenemos un tema joven de locación diferente, todas en Capital. Lo que me gustaba en esta película era como contar una historia, narrar algo y que la historia fuera... La historia y los personajes fueran interesantes. En este momento es como lo que más me preocupa. Por las cosas que estamos viendo, no tanto en cine, sino en series, ese tipo de cosas, cada vez hay más fuerza del relato y cada vez para mí los personajes tienen que ser interesantes. Como algo yo necesito para centrar mi atención más, la mía personal, más de 10 minutos en algo. Tiene que ser algo que en algún lugar me aparta la cabeza o me traiga una novedad. Si no, yo no me... en lo personal nada me interesa. No me concentro en nada que no tenga como una novedad. No me interesa algo que sea como lavado. No me importa. Entonces trato de proponer o de buscar cosas que tengan esa potencia. Y a pesar de todas las limitaciones, cuando puedo trabajar con los actores y trabajar con la apuesta y todo eso, me siento en general, siempre me siento súper bien. Como que es algo que disfruto hacerlo. Lo que pasa es que yo como además soy productora y guionista de las películas o de los trabajos que hago, la dirección es una parte de eso. Y la dirección es la que más me gusta y la que más fácil me resulta. Y también la más corta. Porque todo lo demás me lleva el tres veces más o cuatro o cinco veces más que el tiempo de la dirección. Con las vidas posibles tiene un algo de las líneas. Yo creo que es como una continuación, pero como si fuera con el triple de cosas. Pero para mí tiene los mismos hilos que estaban ahí o las mismas cosas que yo estaba pensando. Pero como si fuera triplicada. Y también te diría, bueno, la historia entre un hombre y una mujer, eso sigue estando. Bueno, en este caso un hombre y dos mujeres. Creo que estoy mucho más tranquila. Creo que la verdad que me siento mucho mejor ahora que antes. Creo que todo es para mejor. Todo el cambio que hice yo en lo personal, digo, como directora profesionalmente, siempre es mejor ahora que antes en todo. No es que el resultado sea mejor, sino que todos mis procesos de trabajo son todo lo que fui adquiriendo y viviendo y aprendiendo. Es impresionante la diferencia, o sea, me da mucha... Hay cosas que yo digo, esto no lo hubiese podido hacer antes, no lo hubiese podido hacer de tal manera. Hay un montón de cosas internas que el trabajo y el tiempo y la confianza que voy sintiendo, o la experiencia, o las situaciones. Todo el conjunto de cosas son mucho mejores para mí. ¡Suscríbete al canal!